Muy buenas gentes, Gwarchi, vamos a ver que no me tiene una Stardewel, el abecedario con Serket, nos toca contra Hou Yi, vamos contra un ping bastante fuerte así que vamos a ver que podemos hacer, vamos a empezar con con Boombat yo creo, vamos a ir algo así, Medi por ejemplo que nos va a ir bien y tengo que pensar si empezar con las 3 skills o 2, es una duda importante esta, el problema está siempre en lo mismo, no creo que le pueda ganar el 1 contra 1 si va con manekin y va a ir con manekin, porque van con manekin siempre los ADCs, ahí está, el caso es que yo no tengo que pelear como tal, si peleo, pierdo voy a subirme el 1 y el 2 de momento y vemos si nos subimos otro punto o no, puedo limpiar más rápido, esa es la duda que tengo, quizás si le consigo hacer un hit a él y consigo pegarle a los minions luego, puede estar bien no he conseguido pegarle a él así que nos ha ganado el push ya aquí nos ha pokea un poco, a ver si podemos llegar a defender eso acaba de gastar así que vamos a aprovechar esto ha gastado el 1 me lo llevo yo, perfecto vamos a pegarle aquí fuerte que tenemos mucha más agresividad que él ahora mismo vale, vamos muy bien ok, shell bastante bien, bastante bien shell por medi está perfecto esto así que nada, a seguir bien, 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 bien estoy full agresivo, tengo más potis que él así que tengo que seguir oh, he subido el level, que perfecto perfecto el timer del level up que perfecto el timer del level up gente, no puedo robarle el buffo vamos a asegurar esto y luego iremos al blue después de base que perfecto el timer del level up gente, o sea, no me ha podido ir mejor tal cual ha sido bastante afortunado no nos vamos a engañar ha sido afortunado pero nos ha venido muy bien todo por haber conseguido la kill del red haber asegurado el buffo y... bueno haber jugado tan agresivo si teniendo una build con más pociones eso también poca broma la build con más pociones tener el red me ha dado mucho más daño también evidentemente y ahora vamos a ir a por el Jotun para tener el cooldown y a ver qué podemos hacer pero de momento ya empezamos guay tengo que ir con mucho ojo aquí me puede buscar con un stun que ahora no por cierto porque acaba de estar el 1 pero puede buscarme con un stun y luego matarme con la ulti ahí está buen poke no puede ir a robar el buffo porque ya está hecho vamos a buscarle un poquito a él para asustarle ahí está aquí es donde quería llegar hay que tirar a la ulti no voy a backear aquí lo que pasa es que voy a perder el... el oro bueno, está yendo a por el otro buffo perfecto ya está de lujo vámonos he perdido oro pero no he perdido experiencia y le hemos metido agresividad y ahora encima ha gastado ya sabéis la ulti al aire así que podemos ponernos muy agresivos que parece que no dices bueno has perdido un poco de farm tal sí pero es worth it porque ahora no tiene la ulti para presionarnos que es una es un motivo de victoria para él directamente en la pelea por ejemplo ahora la pelea del red no lo va a tener y yo en cambio tengo la ulti tengo el medi estamos bastante sólidos la verdad así que vamos a ir a por él ok shell se va por ahí pero vamos a perseguir un poquito más vamos a hacer el red ya está en sublu está en sublu o en la zona de sublu más bien se ha quedado uno de vida ha tenido que gastar el shell y hemos conseguido el red que es lo que buscábamos con esto tiene que baquear vamos a pusear rápido no he saltado para meter más presión gente porque como he aparecido de repente en imbi que no se lo esperaba posee mucha más presión es mucho más burst aunque el 3 hace daño si consigue saltar y esquivar mi combo ya no vale para nada sabe mi combo pero si conseguimos hacerle ese play como lo hemos hecho estamos súper cómodos vamos a pillar no quiero un breastplate pero quiero defensa pillaremos un un shifters probablemente creo que estará bien un shifters shifters berserker o void void ya no puedo por la compra que he hecho pero me interesa defensa no quiero breastplate porque voy a ir bombas entonces está muerto kill para nosotros no tenía nada para salvarse no tenía el shell ni tenía nada le hemos conseguido encima robar el buffo que se ha puesto agresivo y encima seguramente está el suyo para hacer también o la tontería así que vamos a robarse al final intentándonos robar acabo perdiendo el sub y no era ni necesario que me robara pero bueno bien para nosotros tengo que comprarme ya el ítem de defensa pero creo que compraré hostia es que un berserker es muy tentador berserker no es que sea el mejor pick para mí la mejor compra pero creo que estará muy bien aquí muy sólido reventado básicamente porque pegamos básicos y los pegamos muy fuertes entonces me viene bien vamos con una ventaja tremenda tenemos que seguir abusando esta ventaja voy a pillar un thorns para que no me pueda pelear porque como ahora el tío tiene que ir a por defensa no le da no le da tiempo está yendo a por no sé qué la verdad un void shell quizá pero no está yendo a por un breastplate que es lo que esperaba que hiciera y nosotros estamos esperando al boomba mientras que le va a ir maniquín o sea que el aid vamos a ser una bestia con el boomba ya lo sabéis vale perfecto ahora voy a quedarme aquí porque si tira ulti lo mato con el thorns bueno ulti va para limpiar no vamos a poder presionar ha sido un buen play por su parte porque ha limpiado ha sido un buen play porque ha limpiado vale a ver voy a comprar un crusher creo yo para mucha agresividad más attack speed también y luego vamos a ir serrat para tener un poco de penetración nos vendrá bastante bien tenemos una build muy agresiva no le estamos dejando jugar y eso es lo que tenemos que hacer no dejarle jugar así que vamos a seguir asegurando todo acaba de gastar el salto y lo sabemos así que vamos a ir a por él no le da se nota mucho la defensa para divearle me siento super cómodo diveando y eso es importante vale vamos a pushear esto rápido ahora vamos a tener el campamento este para seguir farmeando porque lo importante ya sabéis es no dejar que se recupere en ningún momento y como tenemos el boombas tenemos un buen farm de jungla encima nos viene super bien porque nos curamos haciendo la jungla además lo hacemos super rápido ojo aquí va bien eso lo que pasa es que no sé si será suficiente ha sido suficiente ha matado por los pelos pero ha conseguido la kill que le viene bastante bien la verdad la última ha quitado demasiado le hemos conseguido matar nosotros eso sí pero ha conseguido una kill que la verdad es que para la ventaja que vamos 5-1 le sacamos solo 600 de pasta el level sí que se nota bastante pero aquí va a conseguir recortar un blue y eso no me mola además que una kill de un shutdown de un 5-0 pues pesa mucho intenta curarme con el medithorns pero no ha sido suficiente la cura me ha hecho demasiado daño el sunbreaker ese es la ulti la verdad es que me ha hecho muchísimo daño y no me mola porque bueno sigue haciendo cosillas lo que pasa es que no creo que pueda ahí he podido robárselo perfecto vale nice como sé que me está viendo con la marca como sé que me está viendo con la marca lo que hago es aprovechar para fingir que voy a hacer un play que no voy a hacer obviamente pero bueno está colando bastante bien la verdad ya sabéis que la marca te revela así que pues tenemos que jugar con su mente un poco hay que jugar con su mente hemos sido en línea recta en plan voy a ir a por ti por detrás pero en realidad no ha tirado un 1 al aire porque claro creía que íbamos a ir por detrás pero no no íbamos a ir por detrás no íbamos a hacer nada realmente que ataque speed tengo ahora mismo con el cruiser gente brutal el ataque speed que manejamos ahora mismo hay que tener en cuenta que solo tengo un 20% de cooldown que esto cuando cojamos el bomba y tengamos un 40% de cooldown más la pasiva nos vamos a convertir en bestias mirad lo rápido que pego no quiero pelear esto así he conseguido asegurar el buffo y la kill encima para nosotros ha gastado la ulti encima llega wave así que creo que vamos a poder rascar la torre ya si conseguimos rascar esta torre estaremos en una muy buena situación a ver si lo conseguimos si yo creo que hay segundos de sobra pego mucho no tiene ulti así que no tengo miedo que venga por mi vamos muy bien es una partida muy sólida con cerqueta así que simplemente hay que seguir ampliando esta diferencia el tío se ha comprado executioner ya tiene penetración nosotros queremos ir también a por la penetración ya lo he dicho queremos ir un poquito de pen más tenemos ya un poquito pero vamos a por más vamos a por ese rated porque ahora mismo tenemos buena pen tenemos la pen del berserker ese 10% que está muy bien es un muy buen ítem y luego podemos hacer más pero bueno estamos bien ya por ahí por una parte quiero hacerme el fire este ahora la presión del fire es muy importante vale está aquí perfecto pero a ver que hace me ha visto los minions tengo que seguir farme ahora no cedemos farm tenemos que ir a por el blue ahora este blue es nuestro hemos conseguido defender antes robándoselo así que y seguimos farmeando y se ha hecho como que iba para allá el tío puede creer que voy a la línea pero no lo que he hecho es directamente saltar a los otros minions y aquí cuidado se ha flipado yo creo de más no quiero perder farm prefiero el farm que buscar esa kill porque el level 20 es lo que me interesa ahora mismo cuando tengamos el level 20 ya podremos explotar directamente el potencial que tenemos tenemos ya el serrate de encima por lo cual ahora mismo vamos volando y con el level 20 podremos hacernos el fire de gratis sin que tengamos riesgo de que nos venga a matar y estemos low de vida porque nos habremos curado y bueno que encima le sacamos cuatro niveles o sea que hasta que llegue al starter acabado le queda la vida de hecho aquí lo tiene complicadillo ¿puedo hacer back and fire? es posible si consigo acelerar el fire mejor vamos a hacer un back and fire la cuestión es que bueno nos hemos llevado a kill importante en este momento no ha tirado el shell porque no se esperaría a morirse con el thorns morirse él se podría haber salvado lo que pasa es que yo tenía que haber sido menos greedy y tirar la ult directamente para matarlo quería guardármela porque he visto como muy fácil la kill y no era necesario era mejor asegurar rápido ahora con esto tenemos que ir a por el red rápido y no quiero regalárselo a él no quiero darle un red me da mucha ventaja quiere pushear la waypel le dejo que la pushe cambio de llevarme yo el red está jugando ya la desesperada ¿eh? fijáis que play se hace saltando ofensivo tal meter en torre ahí buen rebote porque no sé si le salvará sinceramente esa ulti si le salva vamos a ponernos agresivos nos queda una way para subir level y coger el boombas pero si podemos tirar el fenix antes pues mejor porque ya hemos hecho el fire y ahora no tiene opción de pelearnos no tiene Thor no tiene nada ya lo veis no tengo nada para chasearle pero tiramos esto subimos al 20 encima así que vamos a por lo que tenemos que ir que es el boombas y acaba la partida este game ya está GG simplemente boombas hammer full cooldown de repente somos una bestia tenemos 30% de penetración con true damage con cooldown reducidos no sé simplemente bueno simplemente destrozo y ya está vamos a asegurar esto también oh mira se lo ha hecho ya de hecho ¿qué hace? what? no 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 eso no eso no lo he escuchado haciéndose un un buffo que no tocaba supondría que el tío dirá bueno ya va va directo al al titán y me deja aquí tranquilito pero no no somos tan majos no somos tan majos gente le llevamos una kill y no le dejamos opción a defensa victoria para nosotros solo hemos muerto una vez en un 1x1 en general la partida totalmente dominada y es que Serket cuando te coge ventaja es muy complicado porque te mata de un combo prácticamente si no te coge ventaja realmente Serket es un pick sin push solo tiene ese 1x1 tan bestia tienes que ganarle en el push y evitar que te mate y después está controlado pero claro si consigue la ventaja la Serket empieza como siempre el ennubo de la duel ya lo conocéis te destruyen así que poco más chicos esto es todo espero que os haya gustado y nos vemos la próxima mater duel amecedario hasta luego